La reforma universitaria, yo lo que decía que soy reformista de la época que era estudiante, porque no solamente Franja Morada eran reformistas, había también toda una corriente de izquierda reformista. Y bueno, los vaivenes del país han pegado en la universidad. Por lo tanto, los principios de la reforma han habido épocas donde hemos podido avanzar un poco más y otras épocas donde se nos ha retrocedido, nos han hecho retroceder. Creo que en este momento estamos en una de esas épocas donde estamos retrocediendo y desgraciadamente por las cosas que uno va viendo y conociendo, el plan maestro, los ajustes en las incumbencias de los títulos, todo esto nos retrotrae, creo que más allá, atrás de la reforma. Bueno, esperemos que esta etapa pase pronto y tendremos que, sí, ya volver a pensar en una segunda reforma universitaria, levantando algunos de los principios aquellos que no han perdido vigencia y actualizándolos como, por ejemplo, hacer mucho más hincapié en todo lo latinoamericano. En este contexto, los cuatro claustros universitarios están trabajando en conjunto. Sí, mira, esa es otra cosa muy importante que se ha logrado en esta universidad y es formar la coordinadora universitaria donde están los cuatro claustros. Eso es un avance sumamente importante.